Antes que todo, muchísimas gracias por el apoyo al especial, al canal en general, las vistas, los suscriptores van en aumento y nuevos talentos están llegando a este, su canal, Uncharted Robby, para que juntos entreguemos los mejores videos relacionados a Spider-Man. No me quiero poner sentimental, pero sí o sí quería agradecerles por este apoyo inmenso que le están dando al canal. Les mando un fuerte abrazo y disfruten de este último capítulo del especial de Across the Spider-Verse. A ver, damas y caballeros, esto se decidió de forma democrática. Este es el último personaje que presentaremos en este especial de 4 videos con biografías de personajes que aparecerán en Spider-Man Across the Spider-Verse. Si no has visto los capítulos anteriores, por aquí te está apareciendo en pantalla una lista de reproducción con todos los episodios. Comenzamos con Spot, luego fue Cyber Spider-Woman, después fue Spider-Punk y terminamos con el mítico Scarlet Spider. No te despegues si te quieres enterar de la historia de este personaje, yo soy tu amigable vecino Uncharted Robby, bienvenidos al mejor refugio aráctico. Here we go. Benjamin Ben Rayleigh, alias La Araña Escarlata, mejor conocido como Scarlet Spider, tiene una larga y tortuosa historia, así que siéntate y acompáñame por este interesante camino. Grado por el escritor Gary Conway y el escritor Ross Andrew, aunque hay diseños previos de las artistas Mark Bagley y Tom Lyle, este último es el que se supone que hizo el diseño del mítico traje de Scarlet Spider, aunque en la historia y registro rarísima vez es acreditado, pero ahora lo sabes. La primera aparición de Ben Rayleigh fue directamente como un clon de Spider-Man en Amazing Spider-Man 149 en 1975, donde el profesor Miles Warren logró clonar a Gwen Stacy y Peter Parker. Este último se enfrentó al verdadero Spider-Man en un mano a mano, en el que al final del número quedaba la pregunta abierta sobre si el Spider-Man que logró sobrevivir al encuentro era el Spider-Man y Peter Parker verdaderos, pues ambos creían genuinamente ser el verdadero Spider-Man y el verdadero Peter Parker. Dos números después, en el número 151 se nos cuenta que Spider-Man se deshizo de su clon lanzándolo a la chimenea de una fábrica, pero en realidad no estaba muerto, sino que fue el verdadero chacal el que se apareció después de la explosión e inyectó al clon una toxina para aparentar que estaba muerto y fue por eso que Peter lo llevó a la chimenea a deshacerse del cuerpo. Esto se explicó en The Osborn Journal, donde además de mostrarnos por qué Spider-Man pensó que su clon estaba muerto, también se nos explica que el chacal en realidad fue quien lo sacó de la chimenea y arrojó un clon defectuoso para confundir más aún la situación cuando alguien lo encontrara. El clon despertó ya fuera de la chimenea, se dirigió a su casa pensando que era el original Peter Parker, pero al ver al verdadero Peter con Mary Jane, este fue destrozado psicológicamente y decidió alejarse de todo e irse a San Francisco. Ok, sí, la historia de origen de Scarlet Spider es una mitra llena de incoherencias y casualidades parchadas una y otra y otra vez en diferentes historias y épocas. Te la estoy narrando de esta manera para que entiendas más o menos cómo se sintió entender por aquellas épocas el origen de Scarlet Spider y lo complicado que era ir rebuscando cada vez más la historia. Pero bueno, prosigamos ahora sí con un mejor acomodo. Tendrían que pasar 19 años para que supiéramos qué pasó verdaderamente con el clon que creíamos muerto. Y es al final del número 116 de la serie alterna, Web of Spider-Man, que un extraño pero familiar personaje llegaría en una motocicleta a visitar a la tía May al hospital. Es así que comenzaría un número después la saga Poder y Responsabilidad, lo que en el futuro se convertiría editorialmente en la saga del clon. Acá finalmente se contaría que fue realmente por mucho tiempo que Miles Warren, alias el Chacal, mantuvo al clon de Peter Parker en desarrollo prácticamente desde que fue un bebé. Este clon fue entrenado para pensar que realmente él era Peter Parker y aunque llegó a escapar de las garras de Miles Warren, volvía a ser atrapado y convencido de que él era el verdadero Peter Parker. Fue así como finalmente drogó al verdadero, drogó al clon, poniéndolos en batalla justo como se nos explicó en Amazing Spider-Man 149. El nombre Ben Rayleigh es un nombre que adopta por el tío Ben y el apellido de soltera de la tía May, Rayleigh. Este clon anduvo vagando por algunas ciudades atormentado frecuentemente por no tener una identidad propia, teniendo problemas en los que su moral lo hacía actuar como un vigilante, pues al tener la conciencia y poderes de Spider-Man, parecía que no había otro camino para él. Pero otro clon más, conocido como Kane Parker, un clon más fuerte pero defectuoso, sería una piedra en el zapato constante que intentaría matarlo en más de una ocasión. También llegó a compartir su vida con Elizabeth Tyne, una chica con un pasado oscuro que fue aceptado por Ben. Juntos, sería su día a día cambiar de nombre y ciudad para pasar desapercibidos. Pero ya pues, ¿en qué momento se pone güero y se pone su sudadera? Bueno, ya pues, vamos a eso. Esto comienza finalmente cuando Ben Rayleigh acude al hospital a ver ahora sí a la tía May. Se enfrenta al verdadero Spider-Man que está enojado por ver que es igual a él, pero este consigue escapar. Peter y Ben Rayleigh vuelven a enfrentarse en Ravencroft, con Peter pensando que todo esto es parte de los trucos del villano Traveler, para volverlo loco, termina por atacarlo nuevamente. Pero finalmente, estos se unen para defenderse mutuamente derrotando al propio Carnage. Pero la vida de Ben Rayleigh se trata de escapar y desaparecerse, ¿no? Pues eso hace, pero al día siguiente, Ben va a museo y ahí es donde ve esa mítica sudadera que será parte de su nuevo traje. Y después de una buena terapia por la ciudad, nace Scarlet the Spider, el nuevo héroe hará. Nacido para renovar al personaje y seguir vendiendo hartos cómics. Introduciéndolo principalmente en la serie Web of Spider-Man. Dato importante, el nombre de Scarlet the Spider realmente se lo dio el reportero Kenneth Ellis, que le ayudó a localizar al villano Ben. Mucho después, el verdadero chacal vuelve a los cómics y le revela a Ben Rayleigh que él es el verdadero Peter Parker y no un clon. Cuando el chacal simuló su muerte con la toxina, implantó también recuerdos que lo llevaran a pensar que él era su clon y así pudiera ser libre. Pero nah, poco después el chacal vuelve a decirles que el Spider-Man original es el verdadero de toda la vida y que el clon es Ben Rayleigh. Pero cuando va a escapar, le dice que ninguno de los dos es el original, sino que los dos son clones. Ya nada más lo hace para estar jingando. Pero bueno, el tiempo pasaría y Norman Osborn manipularía ciertos eventos a través de Seward Trainer, un viejo amigo de Ben. Para hacerle pensar que él era otra vez el ching original y no un clon. Resignado con esta información, Peter Parker se retira de Nueva York junto a su esposa Mary Jane. Esta movida de Ben Rayleigh como el original Spider-Man a muy pocos les gustó. Y se dice que por ello duró poco menos de un año, terminando con el Duende Verde matando a Scarlet Spider con su deslizador y descubriendo que lo de que Peter era un clon fue puro cuento otra vez. Pasaría un montón de años después para que realmente volviera Ben Rayleigh a los cómics. Nah, el reboot de la saga del clon no cuenta y se supone que no es canon. Sería en Amazing Spider-Man Vol. 4, The Clone Conspiracy, escrito por Dan Slott, que Ben Rayleigh se revelaría como el nuevo chacal. Y todo esto porque cuando murió, Miles Warren apareció, tomó una muestra de cuándo lo desvivieron y se hizo polvo y lo trajo a la vida nuevamente bajo su misma conciencia como Ben Rayleigh. Todo esto para perfeccionar la fórmula del clon perfecto, pero matando a Ben Rayleigh una y otra y otra vez mientras Ben era consciente de cada muerte. Hasta que finalmente escapa, vence a Miles Warren, lo clona, perfecciona la fórmula del clon a través de una píldora que se debe estar tomando constantemente y hace a los clones parte de su equipo. La idea de Ben Rayleigh es revivir a todos aquellos que han sufrido dentro de su círculo, incluyendo villanos, héroes y personas queridas, como clones perfectos que tienen que tomar esta pildorita mágica para estar estables. Plan que al final es detenido por Spider-Man. Después de esto, Ben Rayleigh busca redención a sus retorcidos actos, convirtiéndose nuevamente en Scarlet Spider ahora en Las Vegas. Pero después vendría el Spider-Geddon donde perdería la vida gracias a Genix, pero sería devuelto otra vez a la vida gracias a la clonación. Es aquí donde comienza la etapa Beyond, donde el original Spider-Man es hospitalizado por una fuerte intoxicación, lo cual dejaba en Rayleigh la puerta abierta para ser el Spider-Man definitivo, apoyado o mejor dicho patrocinado por la empresa Beyond, que tenía registrado el nombre de Spider-Man y además le dio un nuevo y mejor equipo. Esta etapa no estaría tan chida y todo culminaría en que Beyond no era tan buena empresa como decía ser, pues esta misma empresa era la que creaba algunos villanos para después vender a las ciudades otros héroes, o al menos ese era su plan para monopolizar a los héroes y villanos. Gracias a Otto Octavius fue que Ben Rayleigh se enteró de esto, y claro, este fue elegido como el nuevo Spider-Man porque era fácil de manipular para sus propios propósitos e intereses, además de que la empresa alteraba sus recuerdos para hacerlo olvidar algunas memorias que no le convenían guardar. Esto, más los problemas psicológicos que Ben ya tenía tras pasar por tanto, termina por enloquecerlo y hace que se rinda ante un agente químico que termina por convertirlo en Kaysom, o el Chaysom, o el chingada madre, como quieras. Nuevamente Ben Rayleigh era destruido y renacido como un villano. De Kaysom no hablaremos, porque realmente el propósito de este video es cubrir solo al personaje de Scarlet Spider en su etapa como héroe. Quizás cubramos la historia de Kaysom si es de su interés en otro video. Si la saga del clon y la historia de Scarlet Spider es tan poco comprendida, es culpa de la editorial, por tratar de contar una misma historia a través de cuatro diferentes series. La saga secas Spider-Man, Web of Spider-Man, Amazing Spider-Man y Spectacular Spider-Man. Sin contar que hay otras historias y series que cuentan con detalles que agregan más y más y más a la historia de origen. Tan complicado fue que hasta para hacer este resumen se tiene que investigar mucho más de lo usual. Neta pasé leyendo un montón de horas para poder armar una cronología concisa. Lo cual no es un problema para mí, pero claramente es un laberinto cronológico. Scarlet Spider es el personaje favorito de muchos, incluso por encima del propio Peter Parker. Y ahora por lo menos tienes un resumen que te da todo el margen histórico que tienes que saber para poder disfrutar al 100% de este personaje en la próxima película Spider-Man Across the Spider-Verse. Y ahora sí, esto es todo por ahora. Yo me despido no sin antes invitarte a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ni un video de este canal. Únete como miembro para que puedas acceder a mi server privado en Discord, donde encontrarás noticias, contacto con otros arácnidos y una comunidad que comparte todos los días lo mejor de Spider-Man. Ahora sí, yo me despido, soy Tommy Gable, vecino Uncharted Robby y nos vemos hasta la próxima.